Entonces nosotros siempre hemos dicho que falta el estudio de impacto ambiental, antes de, y si ustedes fijan ya empezaron, ya empezaron y no han presentado el impacto ambiental, tiene que sacar. Este, nos da a conocer una partecita nada más y a medias de un megaproyecto, porque no me dice un sendero, pero esculcándole ahí entre sus proyectos, acá en la parte norte tiene contemplada una plaza que se llama Plaza de las Bismarquias, que son las palmeras estas que están aquí, que la va a rodear de palmeras. Entonces ahí tiene contemplado dos cafeterías, que quiere decir que ya lo está comercializando. Gracias.